¡Ok! ¡Vamos a los primeros chicos! ¿Qué? ¿La cámara? Estoy con la atrás. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¿Estamos todos ok? Sí, todos preparados. ¡Hoy día la Dani está al 100! ¡Ah! ¿Pero cuándo me toca? ¡De las primeras sorpresas! ¡Ay qué mierda! ¿Puedes hacer una foto? ¿Puedes hacer una foto? ¿Puedes hacer una foto? ¿Puedes hacer una foto sin me etiquetar? Claro, en el momento. Es como un juego y lo etiquetai Martín, perfecto. ¡Ya! ¡Avencio! ¡Ya! Estaba recibiendo instrucciones. Voy a subir una foto cuando esté al aire. Así que estén muy atentos o atentas. Falta muy poquito. Yo ya estoy lista aquí con mi outfit. No se los puedo mostrar porque es sorpresa. Pero falta muy poquito para que comience el programa por Canal 13. Pueden buscarlo en internet. También la gente de afuera. Ojalá se vea. A veces la señal internacional no se ve bien. Y... Nada. 22 horas. Nos vemos. Ami, I love you. Y eso... No, estoy tranquila. Un ratito me voy a estar muy nerviosa. Pero ahora es todo bien. Tal vez haga un vivo desde el programa. No lo sé. Pero lo más probable es que suba una foto. Así que... Todos atentos. ¿Ya? Los amo. Deseenme suerte para mi baile. Espero que salga bien. Y... Nada. Disfrutar esta noche con mi bailarín y mi coach Dani. Mi bailarín. Cierto. Que ahí ya lo vieron. Se está arreglando. Ehm... Eso. Necesito que voten por mi. Que envíen. Daniela. Con doble L. Al 5556. ¿Ya? Daniela. Con doble L. Al 5556. Un mensajito de texto. Para que así voten por mi. Y podamos ganar. ¿Ya? Ganar mi fundación. Que vean el programa para que se enteren hoy. Cuál es la fundación. De que se trata mi sueño. Etc. Los amo. Me voy. Uy... Mis ojos son brillantes. Finalizando.